Hey que tal mi gente, bienvenidos una vez más a su canal, yo soy Satellitec y hoy le traigo una actualización sobre el software que acaba de tirar la Apple, la actualización 17.3 que ayuda a mejorar sobre el calentamiento en los iPhone 15, así que quédate ahí. Ok mi gente, sin más preámbulos, vámonos hacia la fuente de la información, aquí estamos en 9to5Mac y dice así, solución de sobrecalentamiento del iPhone 15, las imágenes térmicas se muestran antes y después del iOS 17.3, que esa es la nueva actualización como le había comentado, que Apple ha lanzado para corregir este problema. Entonces aquí como ustedes pueden ver en la figura, en la imagen anterior o posterior, teníamos 98.3 grados Fahrenheit y en otro espacio del celular marcaba 107.1 grados Fahrenheit. Entonces luego de esta actualización, como pueden ver aquí, tenemos de 91.6 a 93.8 grados Fahrenheit. Es una mejora agradable por así decirlo, porque el cambio, el cambio no es así como tan drástico, pero ayuda. Ok, pero ayuda. Aquí hay también un leyente de esta misma página que hace un comentario y dice mi iPhone 15 Pro Max está casi demasiado caliente para tocarlo mientras se carga rápidamente en estos momentos. También dice, pensé que la gente estaba exagerando, pero no, eso no es genial y yo entiendo por qué él hace el comentario, porque después que usted paga tanto dinero por un teléfono, lo menos que usted quiere es que después que usted tenga ese teléfono presente un problema de esa magnitud. Entonces vamos a seguir leyendo, vamos a leer las cosas que son un poquito más relevante para mí, pero ustedes pueden ir al website y leerlo por ustedes mismos también. Entonces dice así la solución de Apple, Apple confirmó el problema, o sea, ellos en ningún momento se negaron, pero negó los informes de que tenía algo que ver con el cambio de chasis del modelo Pro de acero inoxidable a titanio. Señores, el titanio en cuestión de disipar el calor es mucho mejor incluso que hasta el stainless steel. Eso para que quede claro, el titanio es uno de los mejores aislante o de disipadores de calor. Ok, dice también, de hecho, dijo la compañía, los últimos modelos en realidad tienen un una mejor disipación de calor que los iPhones anteriores, como yo le había le había comentado. Entonces dice el fabricante de iPhone nos dijo que en cambio era una mezcla de un error en el iOS 17, o sea, un problema que tuvieron en el software. Entonces ellos aquí mencionan algunas aplicaciones, pero vamos a decir aplicaciones de terceros. No vamos a mencionar ya las que están aquí porque sería algo ya demasiado específico y como todavía no se sabe con exactitud a qué se refieren. Pero vamos a decir aplicaciones de terceros que estaban golpeando el teléfono lo suficiente como para subir la temperatura del dispositivo. Eso eso tiene una lógica. Miren, al pasar de los años y como uno también como consumidor, el que tiene la posibilidad y cambia los teléfonos anualmente. Yo soy uno de ellos. Uno puede notar esos cambios y este no es la excepción. Anteriormente hemos tenido celulares que han corrido con la misma suerte también, pero ellos lo mejoran con el software. Ustedes recuerdan en el video anterior que yo le dije como que eso no era algo como para lo cual preocuparse mucho, porque eso yo sé que lo podía mejorar con un software. Miren lo hay. Acaban de lanzar ese software, pero de todo esto, de todo esto hay una sola cosa que no me agrada. Pero yo sé que según vaya pasando el tiempo, yo sé que ellos están trabajando para poder dar el máximo del teléfono y me voy a explicar. Vamos a pasar a otra fuente que tenemos aquí, que ellos se llaman Mac Rumors. Ellos dicen aquí prácticamente lo mismo que dicen en 9 to 5 Mac, pero para hacer una aclaración, ellos hicieron aquí una prueba de los benchmark. Los benchmark son los que le dan como los resultados para usted ver el qué tan rápido y como si, como qué tan rápido es el dispositivo y ellos hacen esa clase de prueba. Entonces le voy a mostrar ahora que por eso me refería ahorita de que hay algo que no me agrada, pero eso no es ningún problema, porque yo sé que la Apple va a trabajar en eso y lo va a arreglar. Miren, aquí se compartió una imagen, como ustedes la pueden ver, la pueden ver en la pantalla de los de los resultados, de los resultados de los benchmark. Esto es un resultado antes de actualizar y un resultado después que actualizaron el dispositivo. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos los resultados con un núcleo de 2,608 y multinúcleo, o sea, más de un núcleo. Estamos hablando de 6,646, lo cual eso fue con la versión anterior, el iOS anterior. Y después que actualizaron, señores, miren, con un solo núcleo tiene 2,295 y multinúcleo 6,315. Entonces, si ustedes ven la diferencia, las diferencias no son por mucho, como ustedes ven aquí. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice la lógica? De que Apple lo que hizo fue que le bajó el rendimiento al CPU, o sea, al procesador. Entonces, al bajar el rendimiento, lo que hace es que hay menos consumo. Por tanto, no va a dejar que el teléfono se sobrecaliente de la misma manera que se estaba sobrecalentando. Entonces, por eso ellos lanzaron este nuevo iOS, esta nueva actualización, la 17.3, para mejorarlo. Pero yo no creo que ellos vayan a dejar eso ahí, porque ¿cómo? Tú me vas a vender un teléfono con un procesador súper rápido para entonces después cohibirlo, ¿ok? Para después cohibirlo y que el procesador no tenga su desempeño al 100%. Yo no creo que esa sea la idea. No hay que un ejemplo como freak out, como volverse loco ahora mismo, porque recuerden que es un problema en proceso. O sea, ellos ya por lo menos enviaron una actualización, pero yo sé que luego ellos van a enviar otra mejorando eso. Entonces, señores, esta es la actualización que tengo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si te interesan, si quieres seguirle dando seguimiento a este tipo de noticias, que son muy útiles, bienvenido. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y así que nos vemos en el próximo. Chao.